Buenos días, presidente. Adriana Estela Flores de IMEN Noticias. En primer lugar, le quisiera preguntar acerca de los actos que realizó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que han sido muy criticados por promover abiertamente la revocación de mandato y también señalar que no le importaría que el INE lo despidiera de su cargo por realizar esta situación, que ha sido calificada como una violación abierta a la veda electoral. Él había mencionado que promovió en diversos estados estas acciones de manera abierta para el proceso, la consulta revocatoria del próximo desde abril, preguntarle acerca, en primer lugar, acerca de esta situación, presidente. ¿Quién hace el cuestionamiento? Sectores de oposición, presidente. Sí, es que ojalá. Ahí se corrija, aun cuando falta poco, para que se ponga el ejemplo de imparcialidad, porque el INE, el juez, no ha actuado con rectitud. Yo les diría que hay elementos, hay pruebas de que sólo se impide que se manifiesten, que participen los que están a favor de la transformación. No se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente el domingo próximo. Por ejemplo, hacen manifestaciones y dirigentes de partidos para que la gente no participe, hay campañas y el INE no dice nada. Incluso aquí se comentó abiertamente el gobernador de Coahuila, del PRI, llamando a que nadie participara. Eso es no sólo violatorio de la norma sobre la revocación del mandato, no sólo violatorio de la veda, sino es violatorio de la Constitución, del espíritu y de la letra de la Constitución, y además antidemocrático. Entonces, ojalá y se actúe con rectitud. Y en el caso del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mítines. Él, para que se tranquilicen, se serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación. No es precandidato a la presidencia. Porque me está ayudando a la transformación del país. Entonces, que no se confunda, él no está haciendo campaña. No es corcho lata, presidente, Adán. No está actuando de esa forma. Yo necesitaba un secretario de Gobernación que me ayudara al cumplimiento de la agenda que tiene que ver con el interés público, con la defensa del pueblo, con la protección del pueblo, con el beneficio del pueblo, con la paz, con la tranquilidad, que no tuviese su agenda, sino que me ayudara a cumplir la agenda que tiene que ver con la transformación de México. Y a eso está dedicado. De todas maneras, si hay denuncias en su contra, pues que la autoridad competente resuelva. Eso es lo que puedo yo comentar. Presidente, si me permite nada más sobre este tema, ¿cómo debería entonces actuar el INE ante estos llamados abiertos a no participar? O sea, a las personas que están abiertamente llamando a que no se vote en este proceso. ¿Qué debería hacer el INE ante esta situación? Pues convocar desde el principio, debieron promover la consulta, no actuar de manera tramposa, guardando silencio, no difundiendo la consulta para que la gente no se enterara, instalando casillas en lo más apartado, pura trampa y luego abiertamente en contra de nosotros, en contra mía. Acaba de haber una entrevista, no la vi, me la comentaron, de broso con Ciro Hugo Murayama y en contra mía, imagínense, un consejero del INE y el presidente lo mismo. Así, pues no se actúa con imparcialidad. Ellos hasta en el caso, como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que yo los cuestionara, ellos deberían de estar actuando con rectitud, con profesionalismo, no debatiendo. Entonces, ojalá y en estos días que faltan se arregle. Yo soy partidario de que todos hablen, de que se garantice la libertad de expresión. Como ayer, que salieron a manifestarse quienes no están a favor de la revocación o no. Quienes no están es que está complicado, a favor de que se lleve a cabo la revocación. Porque lo que no quieren es que yo me vaya, fíjense, los opositores quieren que yo me quede y por eso dicen que no participen. Es como kafkeano, porque si no me quieren, ¿por qué no van a votar en contra? Un buen demócrata, lo he dicho varias veces, no es el que está pensando solo en ganar siempre. Un buen demócrata es el que quiere establecer la democracia como forma de vida, que sea el pueblo el que mande, que se le pregunte al pueblo, que se establezca el hábito democrático. Eso es lo más importante, no quién gana. Si no, no hubiésemos nosotros comenzado con esta lucha. Imagínense, cuando empezamos no había cultura democrática, predominaba un solo partido, era un partido de Estado. Y ni modo que cuando fui primera vez candidato ya estaba yo pensando en qué iba yo a ganar en esas condiciones. No, estaba yo pensando en abrir brecha para que no existiera un partido de Estado, un partido único para que se convirtiera en realidad la democracia. ¿Qué clase de demócratas son si existe un ejercicio de participación democrática, de democracia participativa y no se acude? Está mejor el señor Lozano, que se se está convocando a que voten en contra mía, que los otros están demasiado calculadores, selectivos. Me conviene la democracia, pero en estas condiciones. Si no voy a ganar, no hay democracia. pero ayer salieron a decir que no se participara y fue muy interesante porque que son sectores conservadores que no están de acuerdo con el programa de transformación, que ese es el fondo. y no necesariamente son fifís, son como aspirantes a fifís, pero son bastante, no los que salieron ayer, sino los que tienen ese pensamiento aspiracionista y también muy groseros porque es un conservadurismo hipócrita. Según ellos, son gentes de bien, se llegan a autonombrar bien nacidos, y se creen de la moronga azul, pero son groseros y muy clasistas y racistas, discriminatorios de los que tratan de manera despectiva a las trabajadoras domésticas. es un prototipo, es un prototipo, o sea, muy individualistas y también muy faltos de información. tienen como referentes para las letras, para la literatura, a estos escritores de Betzeler, ¿cómo se llama? Uno que es famoso, que convocó esta marcha, que tiene una aceptación. Martín Moreno, ese es el ídolo intelectual de todo ese sector, de toda esa franja, y son muchísimos, millones, millones. afortunadamente también hay millones de mexicanos que quieren la transformación, sobre todo la gente humilde, la gente pobre, o quienes son de la clase media o forman parte de la clase media o llegaron a la clase media pero no se ladinizaron, no le dieron la espalda al que se quedó atrás, al que sufre, no renegaron de su origen, al contrario, se sienten orgullosos. es que el proceso de aculturación ha llegado a que el que viene de abajo se vuelve racista y clasista y se siente superior. Entonces, todo esto está emergiendo y es muy bueno, mucho, muy, muy bueno y tenemos que garantizar que se puedan ejercer a plenitud las libertades. Prohibido prohibir, nada de represión, nada de censura, libertad y es muy bueno el debate, mucho, muy enriquecedor. Estamos viviendo un tiempo interesante, un tiempo muy importante. Entonces, ojalá y esta semana la gente piense, tenga información y decida libremente, decida con libertad.